El titular de Protección Civil Cuernavaca dio a conocer este miércoles que el fuerte viento de anoche causó algunas afectaciones en la ciudad, como la caída de árboles y postes. Refirió que un árbol cayó en una cerrada de la calle de la Luz, el cual afectó a algunos patrones y vehículos. Al respecto, indicó que la remoción del árbol se hará hoy durante el día, ya que además este tiró cables de energía eléctrica. También detalló que se acordonó en torno al edificio conocido como M. Sánchez, en el centro de la capital de Morelos, por caída de algunos aplanados debido a la falta de mantenimiento. El funcionario municipal agregó que no hay riesgo de colapso del inmueble. Al respecto de este caso, había quejas y preocupación de padres de familia de la Escuela Cristóbal Colón, mismas que manifestaron en redes sociales, ya que por la avenida Morelos ingresan los estudiantes de la primaria. Con información de Tlaoli Preciado y María Esther Martínez, La Unión de Morelos. Gracias. 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 Gracias.